Perdona a tu pueblo, perdónale Señor. Pero acuérdense, cada injusticia, cada muerte violenta, nos afecta a todos. El Papa dice, cada homicidio, cada muerte violenta, perdemos todo en humanidad y en dignidad. El internet y las redes sociales, los vicios, el deseo de la plata y del poder. Y vemos como la plata corrompe, el poder corrompe, pero la cruz más grande es la soledad. Pensamos cuántas personas ancianas, enfermas, están solas en nuestra ciudad. Y el Señor que nos pregunta en este vía cruz, ¿sabemos cargar la cruz, enfrentar las contrariedades, las dificultades de la vida o quedamos indiferentes? Y el Señor nos enseña, déjate ayudar, no te dejes aplastar por las dificultades y las contrariedades de la vida. No te dejes vencer por el desánimo. Importante levantarnos. Y seremos capaces de levantarnos si nos ayudamos. Si sabemos deber a darnos la mano. Más allá de las divisiones políticas, sociales, más allá de las pandillas, de los grupos criminales, acuérdense, la primera violencia no es la de la mala. La primera violencia es la infidelidad. El Señor que nos invita a pensar. Si Reneo podríamos hacer todo, pero cuántas veces nos damos cuenta después. Es la estación que nos recuerda. Todos los niños que en este cantón, de once años, doce, se han quitado la vida. Todos aquellos adolescentes que se cortan. ¿Por qué? Porque, padrecito, en mi casa me siento solo. Porque yo, por papá y mamá, no valgo nada. Decimos que hay tanta violencia. Pero preguntaba. Alguno, ¿por qué te ha metido en esta pandilla violenta? Padrecito, la pandilla me ha dado la seguridad, la amistad, la fuerza que no me ha dado la familia. Cosa positiva, negativa la otra. Que por hacer plata, basta no trabajar, parecido. Basta saltar, atracar, cobrar la vacuna, extorsionar. Pero fíjense. La pandilla me ha dado lo que el hogar no me ha dado. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez bajo el peso de la cruz. El Señor nos invita a enfrentar las pruebas, las dificultades de la vida. Sobre todo, cuando no hay salida. Cuando es difícil avanzar. Y el Señor nos enseña que las dificultades, las pruebas de la vida, nunca son mayores de la fuerza con la cual podemos superarla. Dios nunca permite una prueba que nosotros no podamos superar. Si no la superamos, ¿por qué? Primero, no confiamos en Dios. Segundo, no sabemos sacar de nuestro corazón las cualidades, las posibilidades que tenemos. Lo que se dice hoy día, la baja estima que tenemos. El Señor al contrario confía en nosotros. Apuesta. Nos dice, tú vales, tú puedes. Lo que he dicho también otras veces. Muere uno, que familia de los choneros, todo, parece santo. Globo, moto, disparo, todo. ¿A dónde hemos llegado? Y nadie que dice nada. ¿Acaso serán santos? Yo me pregunto. Pero aguantamos todos. Jesús no aguanta la caída. Nos enseña que se puede caer, pero me levanto. Eso es Manaba. Eso es el hombre valiente. No llores mi sacrificio. Otava estación. Otava estación. Jesús cae por tercera vez bajo el peso de la cruz. No hay libertad sin lucha, sin sacrificio. Cuesta mantenerlos libres sin dejarnos comprar por el dinero. Cuesta no dejarnos vencer por el miedo y por el egoísmo. Cuesta luchar contra la injusticia y la corrupción. Cuesta no aceptar la mentira, la infidelidad, la violencia, la falta de respeto. ¿Cómo es posible que uno se venda para matar? Judas vendió por treinta monedas a Cristo. Nosotros, nuestra sociedad con el silencio, nos dejamos comprar todos. Párenos, se puede hablar porque si no te perdo el cargo. Aquel video que en el Carmen los choneros mandan, indigna. Un pueblo que tiene madurez se indigna frente a estas cosas. Lastimosamente no sabemos más indignarnos. Y aceptamos todos. La libertad tiene un precio. Aquella que nuestros padres han conseguido. Indignémonos frente a las extorsiones. Pero con el silencio no resolvemos los problemas. Damos campo a que los otros se hagan más dueños. Y el Señor nos invita a reconocer que la libertad es y que es sacrificio. Miren en Ucrania para defender su tierra, para defender la verdad, para defender la libertad. Como todo un pueblo se levanta y lucha. Es mía, es mía, es mía. No, es mía, es mía. Es mía. Vamos a pasándola. Dale. Gané, gané. Es mía, es mía. En esta estación Jesús despojado nos invita a despojarnos también nosotros de todas aquellas cosas que nos impiden ser libres. Miren cuánta violencia, cuánta inseguridad. Y yo me pregunto, ¿no es lo que hemos sembrado nosotros los adultos? Basta que me pongo con este grupo, con este otro, tengo toda la plata que quiero. Despacho droga, asalto, atraco, cobro la vacuna, tengo plata. Y yo pensaba, mira, esto es lo que hemos transmitido a nuestros hijos. El motivo de tanta violencia, el ejemplo que hemos dado. Cuando nos hemos preocupado más de las cosas materiales. Ustedes piensen por la plata, el becerro de oro del mundo de hoy. Lo que no se hace por la plata. Presente tú estás aquí. No ciega el corazón un poco de mí. Jesús exclamando en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. En esta estación, el Señor nos invita a pensar cómo el poder crucifica al pobre, crucifica al pueblo. El pobre está siempre en la cruz. Nadie lo escucha, nadie lo atiende. Cruz es la maldad del hombre que abusa, la maldad del hombre que miente, la maldad del hombre que manipula, que mata y esclaviza. Todos podemos hacer lo mismo, siguiendo, clavando a inocentes en la cruz. Y clavamos en la cruz a los jóvenes por la droga, por la violencia, por la publicidad, por el Dios de hoy que se llama pornografía o celular, por las modas o las redes sociales. Y eso nos invita a preguntarnos. ¿Cuántas veces seguimos clavando a inocentes cada vez que un joven cae en la red de la droga, cae en la red de la pornografía, cae en la red de estas pandillas criminales, la sed del poder? En la hora de tu muerte, Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Del Evangelio según San Lucas. Como al mediodía, se ocultó el sol, y todo el país quedó en tinieblas hasta las tres de la tarde. En ese momento, la cortina del templo se rasgó por la mitad, y Jesús gritó muy fuerte. Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con esta estación, la muerte de Jesús nos obliga al silencio. Que a uno se pregunte, ¿por qué estoy participando a este vía cruz? ¿Con qué sentimientos? ¿Con qué fe? Revivir en vivo estas estaciones, estos momentos, me ha hecho revivar mi fe. Me he reconocido en Jesús que cae, y cae por mí. Que yo puedo ser, como la Verónica o el serenero que ayuda a Jesús en los momentos difíciles. Que yo puedo abrir mi corazón, como las mujeres de Jerusalén a Jesús, con la certeza que Él me indica el camino. En este camino me he despojado de algo. Yo me pregunto, si tengo rencor, ¿cómo puedo ser el vía cruz? Si tengo enemigo, resentimiento, Dios nos invita a usar la vida que Dios nos ha dado, como el don más extraordinario y maravilloso. Y nos dice que el amor vence todos los temores, el amor vence todas las mentiras, la falsedad. Experimentar la fuerza del amor, experimentar que Dios sigue caminando en medio de nosotros. Y lo que hemos vivido es revivir este camino de Cristo en medio de nosotros. Nos invita a dejar en la cruz todo lo malo. Hemos visto que hemos dejado clavado en la cruz. La delincuencia, la irresponsabilidad, la corrupción, el vicio, la falta de respeto. Y hoy día nos invita a mirar las llagas del hombre de hoy. La décima cuarta estación, Jesús es colocado en el sepulcro. Si estamos aquí, son los frutos de su muerte, de su resurrección. Y en este camino el Señor nos invita. Detente un ratito. Pregúntate, ¿qué es lo esencial en la vida? ¿Qué es lo que da la felicidad y la serenidad? Segundo, no solo detente, espera, reflexiona. Dete un tiempito para pensar. No estuve por impulso, con coraje, por pasión. Frente a las dificultades, calma. Acuérdense, las grandes decisiones se toman siempre en la calma y en la serenidad. Segundo, piensa y pídele al Señor. Y el Señor siempre nos ilumina. Nos ilumina el camino de la verdad y de la vida. Acuérdense, Dios no es que abre la Biblia y te doy la respuesta. Dios no nos trata de niños, diciendo te doy la respuesta. Dios me dice, a través de mi palabra, te indico el camino. Tú síguelo. Eso es ser hombre. Eso es querer que yo crezca en la fe. Te doy la luz, sigue la luz. Y los diez mandamientos que son, diez postecitos. A lo largo del camino que nos indica la ruta. Del Evangelio según San Marcos. El ángel dijo a las mujeres, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Resucitó. No está aquí. Este es el lugar donde lo pusieron. ¿No es cierto? Ahora bien, vayan a decir a Pedro y a los otros discípulos que Jesús se les adelanta camino de Galilea. Allí lo verán tal como Él se los dijo. En esta última estación el Señor nos recuerda que el amor es más fuerte que la muerte. La muerte parece que sea la triunfadora. Pero el Señor nos dice que después del Viernes Santo, después de la prueba, viene la gloria. La resurrección que no todo es tristeza en la vida. Que la tristeza se transforma en alegría. El llanto en esperanza. Los miedos en grandes seguridades. La vida vence a la muerte. colaboremos para que haya tiempos mejores. Tiempo de paz, de justicia, de salud, de trabajo, de educación. Que vuelva a vivir. Y el Señor nos recuerda al final del Vía Cruces vuelve a empezar. Podemos empezar pero de manera nueva. Al final del día, al final de mi vida he cumplido. Creo que nadie hubiera apostado tener una noche tan hermosa. Yo le pedí a la Virgen en estos días ayúdanos que no haya lluvia. Parece mentira que esta noche hasta aquí no ha caído una gota de lluvia. Hemos podido hacer algo impensable. La Virgen del Carmen descienda sobre todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El alma la muerte yo te daba y del Espíritu Santo. Amén. La Virgen del Carmen